Los ojos preparados, listos, ahora. Open your eyes. Esa es la cara, mono. Esa es la cara. Impresionante. Eso. Abro bien los ojos. Pestañeo una vez. ¿Qué pasó, mono? Ahí está, el ojo entreabierto. Técnica ojo entreabierto. Técnica ojo entreabierto. Dos ranuras, mira. Descanso de párpado se llama, pero funciona porque por ahora está pudiendo no pestañear. Eso no fue un pestañeo. Miró para arriba, miró para arriba, no pasó nada. Está como en una postura de relajación, de entrega, de entrega absoluta. El globo se infla. Vamos, mono, vamos, que se está inflando el globo. El globo se infla. Vamos, mono, aguanto, aguanto. El globo se infla. Duro, mono, duro. Duro. Muy bien. Muy bien, mono. Está bueno, ¿viste? No puede ser que el globo esté yo. Mirá tiene la cara, mono.